Hola amigos de mi canal, hoy vamos a jugar una partida de skywars en minecraft pokest edition así es y empezamos en uno en un segundo empezamos y que comience la matanza por aquí no tengo nada que hay que tengo tengo nada tampoco porque no el cofre no hay nada y ya están ganando él háganme el favor de camino me no me hace nada porque porque por qué madera moda y chis y luego que no hay nada vamos a pensar una buena serie para ganar este juego y es el primer skyward de mi vida en poquita y esto no corre va con mucho la y aquí tengo un verón y no gracias por aparecerme de nada eres mi ídolo y tengo que hacer esto perfecto tengo un cofre no sé por qué tengo un cofre pero bueno lo abro y ahora me quitaron el... ah no no sé para que quiero un cofre pero bueno ¿qué le voy a hacer? así lo voy a... voy a hacer esto mmm... me la juego directamente así me la bajo directamente no pierdo nada, órale, vamos a jugármela directo, directo, directo mmm... directo, directo, directo por el jamón por el jamón de jesus oye... no no ¿qué? ¿vieron ese lagazo? ¿cuán por va a ser click b-boy? pues bueno, vamos a otra pues bueno, vamos a ver